Nos encontramos con Leo Grosso, referente de la juventud del Movimiento Evita y diputado nacional. Aquí, en el cierre de la campaña Scioli Presidente. ¿Qué importancia tiene para la juventud militar a Daniel Scioli? No, hay mucha. La verdad que la Argentina este domingo tiene la posibilidad de romper el histórico péndulo. Esa idea de que 10 años gobiernan los sectores populares y 10 años los sectores conservadores, la derecha, los grupos económicos. Esta es la primera vez en la historia que tenemos tantos gobiernos democráticos seguidos y encima es la primera vez en la historia que el movimiento nacional, el movimiento popular puede reelegir a ese gobierno. Yo creo que este domingo cuando vayamos a votar tenemos que ser absolutamente conscientes de que podemos cambiar la historia para siempre. Una nación que empieza hace 12 años a renacer, a reconstruirse, a incluir, a adquirir derechos para las mayorías populares y que necesita seguir haciéndolo porque hicimos mucho pero todavía falta y para eso necesitamos más frente para la victoria. ¿Hablamos solo de continuidad o de continuidad con profundización? Siempre es continuidad con profundización. El movimiento popular no puede continuar y quedarse sin profundizar porque los propios sectores que son parte de este movimiento popular necesitan ir por más para seguir trabajando. El pueblo argentino tiene una vasta historia, una historia de luchas, de avances y retrocesos. Estos 12 años han sido formidables para las mayorías populares. Hemos tenido un alcance mayoritario de los derechos, de las paritarias, de las asignaciones por hijo, de todo lo que tiene que ver con crecer con inclusión social. Todavía falta mucho, insisto con eso. Y para resolver eso que falta necesitamos más frente para la victoria. Macri, el intendente de la ciudad, nos propone volver a los 90, nos propone volver al capitalismo desenfrenado, nos propone volver a donde nosotros ya transitamos y así nos fue. Nosotros tenemos que ser conscientes este domingo y reafirmar la vocación del pueblo argentino de ir por más y de construir su propio futuro. Leo, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Estamos bien? Gracias.